Así es compañeros, en el estudio saludos a toda la población hondureña. Bueno, estamos nosotros con representantes del Partido Liberal y que nos representan en el Departamento de Cortés acá en la ciudad industrial. Platicamos nosotros con el diputado Marlon Lara, que nos habla un poquito sobre este tuit que ha emitido la embajada, bueno, la embajadora de Estados Unidos. ¿Tendrá alguna injerencia contra el gobierno o contra nuestro país, diputado? De ninguna manera la embajadora de Estados Unidos abre relaciones con todos los sectores de la población hondureña, con todos los partidos políticos, con todas las organizaciones sociales, con todas las organizaciones gremiales. Y en ese sentido nosotros nos sentimos contentos porque el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en estos momentos de crisis que vive el país, no solamente es quien tiene más de dos millones de hondureños en su territorio, que sostienen la economía de Honduras porque mandan más de ocho mil millones de dólares al año. Además de eso tenemos programas de ayuda en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, asistencia a los puertos de Honduras para mejorar todo lo que tiene que ver con los productos que Honduras exporta y con los productos que Honduras importa. Nuestro mayor mercado es Estados Unidos, es nuestro mayor comprador. Entonces hay que explicar, aplicar la lógica y nuestra mejor relación tiene que ser con el gobierno de Estados Unidos. No podemos entrar en conflicto con un país que siempre nos ha asistido cuando la devastación del huracán Mitch de Estados Unidos fue el primero en decir presente, fue el país que coordinó con todos los países para que se le condonara a Honduras. No solamente a nivel bilateral, sino que multilateral con el BID, con el Banco Mundial, la deuda externa. Entonces, ¿por qué entrar en conflicto con nuestro mejor aliado, nuestro país hermano, quien nos ha ayudado en los momentos más difíciles, quien tiene dos millones de hondureños en su territorio, que sostienen la economía no solamente del gobierno, sino que la economía familiar? Entonces, un consejo al canciller de la República es que tiene que haber una relación armoniosa, de respeto y más bien de buscar más asistencia de Estados Unidos hacia Honduras. Diputado, ¿están exagerando los delibres? No, mire, es que es una manera también de llamar la atención, de decir que están aliados con los países socialistas de Sudamérica. Yo le pregunto a usted, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Argentina, cualquier país de esos, en estos momentos que Honduras está atravesando una crisis por las tormentas, le ha dicho a Honduras, aquí está esta ayuda en alimentos, en medicamentos, no nos han dado nada ni nos van a dar. Otra cosa, pregúntele usted a los hondureños que salen emigrando, ¿hacia dónde salen? Salen hacia el norte, hacia Estados Unidos. Nadie dice que va a Venezuela. Si Venezuela más bien le ha tirado un millón de exiliados a Colombia, otro millón a Argentina, allá más bien la gente se está saliendo porque no aguantan esa dictadura del presidente Maduro. Entonces, yo creo que aquí hay que usar la lógica. Nuestro mayor inversionista a nivel privado y a nivel público es el gobierno de Estados Unidos. Pero continuamos, también hay declaraciones de parte del Partido Nacional. Escuchamos a Antonio Rivera.